Ya sé que fui yo quien te pidió que nos volviéramos a hablar Pero te necesito, no sé bien por qué y cómo pasó Pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo Ahora que mi corazón quiere olvidarte Mi cabeza empieza a justificarte Y ya que tú eres experto en engañarme Dime algo que no tenga vuelta atrás Quizá que lleve un poco de verdad, una mentira perfecta Que logre disparatarme Dime más, dime más, dime una mentira más Dispara justo el corazón Que no me queden ganas De seguir oyéndote De vivir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Es que no lo pueda soportar Mi alma, una mentira mortal Que no me dé oportunidad De volverte a perdonar Es que me juras que me odias Y no te creo Pero insinúas que me quieres Y allá voy Otra vez Otra vez buscando siempre en ti lo bueno Digo un poquito que me encuentre Me conformo yo Dime más, dime más, dime una mentira más Que me dé justo al corazón Y no me queden ganas De seguir oyéndote De seguir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más De volverte a perdonar Que no la pueda soportar Mi alma, una mentira mortal Que no me dé oportunidad De volverte a perdonar De volverte a perdonar De volverte a perdonar